En este periodo vacacional de Semana Santa, vendedores ambulantes hacen su agosto en las playas de Cancún, pese a que el Ayuntamiento de Benito Juárez mantiene la prohibición del ambulantaje sobre los arenales. Aun cuando en esta temporada la Dirección de Comercio en Vía Pública implementa operativos contra el ambulantaje en zonas prohibidas, dicha dependencia está limitada y los ambulantes les han tomado la medida. Los inspectores de la Dirección de Comercio en Vía Pública, como primera instancia, acuden a las playas de la zona hotelera Puerto Morelos y Puerto Juárez para invitar a los comerciantes informales a que se retiren, pero hay resistencia de los vendedores porque este es su modo de vida. Cabe mencionar que los ambulantes pasan frente a los oficiales de seguridad pública y continúan con su actividad sin temor alguno, ya que los uniformados tienen la instrucción de cuidar el orden y no detener ambulantes. De acuerdo a la Dirección de Comercio en Vía Pública, si se regularizaran algunos vendedores ambulantes en zonas como Playa del Niño, habría más control tanto del número de comerciantes ambulantes como en las medidas de salud, pero hasta ahora las playas están prohibidas para el comercio informal. En un recorrido por Playa del Niño se observó una gran cantidad de vendedores ambulantes ofreciendo productos como frutas peladas, frituras, refrescos, saborines, dulces, inflables, lentes, papalotes, entre otras muchas cosas. Y es que al ser esta una de las playas más populares, las familias que acuden están acostumbradas a comprar este tipo de productos, por lo cual es difícil erradicar este tipo de comercio informal. Cabe mencionar que la COFEPRIS indicó que sus inspectores verificarán que los comerciantes ambulantes no vendan en playas como tortugas, las perlas, langosta, delfines, marlín y el niño tales productos como frutas peladas, aguas frescas, pescados y mariscos al representar un riesgo para la salud en la presente temporada de calor. Con imágenes de Javier Rodríguez, informo para Notivisión, Alejandro García.